Hay tres chicos que ya hace 15 días que me dijeron que querían, que han estado en Interac anteriormente y que hoy en día, tal vez el Rotarac tiene una edad en la que los chicos muchos se van a estudiar. Entonces es difícil que estén en salto. Justo en el caso de ellos, están en salto y ya hay tres que me dijeron que quieren empezar a formarlos. Así que dentro de 15 días yo ya los convoqué como para empezar a juntarnos, que ellos empiecen a integrarse con la comisión como para ver las reuniones y ahí empezar a poder armarlos al Rotarac. Así que bueno, justo que preguntaste. Para nosotros sería un orgullo, porque es como cerrar el ciclo. Antes está el Kinderack también que son los más chiquitos y el Rotarac que son los de 18 a 30. La verdad, me animo a invitar a los chicos que estén interesados, que se acerquen y lo vean al presidente del club. Porque realmente es un programa. Aparte de los programas de Rotary, no solamente quedan a nivel local, sino somos una institución internacional donde valoramos la amistad, el compañerismo y la ética. Y nuestros jóvenes, o los Rotarios, somos bienvenidos en todo el mundo. Estamos en más de 200 países presentes. Somos más de 35.000 clubes que hay en todo el mundo. Entonces la internacionalidad del Rotary es importantísima. Ustedes habrán visto acá, por ejemplo, que vienen chicos de intercambio. Y se van chicos de acá de salto a otros países por un año. Y ustedes reciban por un año acá chicos de otros países. Eso es parte de la internacionalidad del Rotary. Y lo podemos hacer por la ética y la responsabilidad que tiene la institución para manejar a los jóvenes. Es intercambio cultural. Es intercambio cultural. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora tienen, están llegando. Claro, en el día de hoy, en el transcurso de la escena, va a hacer una presentación. Mele, la hija de Eugenia, que bueno, llegó el año, hace una semana, de Francia. Tuvo un intercambio de un año, así que bueno, va a hacer la presentación. Que bueno, es como que está muy lindo, está muy bueno para poder escuchar toda la vivencia. La verdad que de un año en un intercambio está muy bueno. No, no, incluso los Rotary hacemos intercambio de amistad también. Se hacen intercambios rotarios de amistad, o sea, vamos a otro país por un mes, por 20 días, y después vienen acá. Hay intercambios rotarios de maestros, intercambios, claro, docentes, de profesores de otras lenguas, y van al país de ese idioma, y después recibimos acá también. Entonces, la internacionalidad de Rotary es uno de nuestros valores.